Me destruyó, amigo. Me destruyó. Estoy contento, amigo, porque yo antes entraba muy intenso con Juampi y después como perdí el rumbo, boludo. Empecé a salir de joda. Empecé a entrenar poco, a comer mal. Salir mucho. Empecé a descuidarme. Solamente iba al gimnasio de entrenar tranqui. Y había perdido lo que era esto. Y ahora me alegra venir acá a haberme juntado con Joan, con Mauro, con este Mauri, con Ale. Para darme cuenta que es por acá. Que es por acá, que hay que poder entrenar así de fuerte. Obviamente hay que hacer las cosas que uno quiere y le hace feliz, como por ejemplo salir. Obviamente no tengo muchas ganas de salir. Lo estoy juntando con amigos, pero no hay que olvidarse de esto, boludo. No hay que olvidarse de estas cosas, boludo. Entran así lo poniendo que hay. Dale Mauri, eh. Seis son buenas, ¿sí? Después vemos. Seis son buenas. Todavía no puedo levantar. Después vemos. No, vos tranquilo descansar. No, no, yo te quiero llevar, amigo. Tranquilo. Te quedas vos acá. ¿Eh? Te quedas vos. Sí. Bueno, vamos. A la sexta te pido llevar. ¿Vale? Sí, 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 sí. Con un bloque, como me enseñaste. Dale Mauri, dale. Dale Mauri, dale. Cuatro. Cuatro. Seguro. Dale. Dale, dale. Dale. Solo. Dale. Va, va, va. Dale. Seguro. No podes, amigo. Mencionaste que vos podes. Vos, no solo podes. Dale. ¡Dale! Dale. 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 Va, va. ah 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 dale dale amigo dale una mas dale amigo pensiate que uno siempre puede dale dale amigo dale la 3 la tenes la tenes la tenes la tenes bien 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 amigo bien papa animal salete como 12 estas loco bien te felicito ahora te perdes un plato de proteina me canso miento subir la maquina imaginate lo que es el esta ahi un plato de proteina ah